Bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural, soy Rosa Sorribas, soy consultora de la Cancia Materna Certificada, IBCLC y fundadora del portal Crianza Natural. Hoy tenemos el placer de poder contar con Gema Cárcamo, la gran Gema Cárcamo, donde ella es IBCLC y madre de dos pares de gemelos, que se dice pronto. Lleva la web de gemelosalcuadrado.com donde podéis encontrar un montón de información, sus cursos y su consulta. Antes de empezar, por favor, Gema, cuéntanos un poco sobre ti, cómo empezaste con este mundillo de la lactancia, porque es que yo recuerdo habernos, que la primera vez que nos vimos me impresionaste un montón, porque yo estaba embarazadísima de mi hija pequeña, que ahora tiene 15 años, y me viniste ¡Hola, Rosa! Y es que tenía muchas ganas de conocerte. Y yo en plan, todavía, ahora ya estoy... A ver, queda fatal decirlo esto, pero a ti te habrá pasado y tal. Pero ahora ya estoy más acostumbrada a que la gente me reconozca por la calle y eso, y eso que yo no soy tan famosa como muchas, pero en esa vez fue como... ¿Perdón? ¿Ha llovido mucho desde entonces? ¿Has tenido dos o un par más de hijos? Sí. Cuéntanos un poco, antes de que nos conociéramos y después, ¿cómo ha ido un poco tu trayectoria? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Y luego ya disparo a las preguntas. Muy bueno. Primero de todo, darte las gracias por haberme invitado para mí a hablar con otra colega y con tanto renombre como tú. Tengo que aprender mucho de las más veteranas. Pues es todo un placer y todo un orgullo, ¿no? Y bueno, pues a todas las asistentes, perdonen si en algún momento se escucha algún ruido de fondo. Yo siempre digo en mis podcasts y en todos mis audiovisuales, que mi casa no es un estudio, que tengo cuatro hijos y, bueno, pues quieras o no, intentas mantener el silencio, pero es un poco difícil. Y ya han llovido lunas ya, muchísimas. ¿Quién me iba a decir a mí que entonces yo me iba a meter otra vez en otra maternidad? Yo creo que cuando, en aquel tiempo, yo creo que era el primer congreso de Cedalma. Sí, era el primer congreso de Cedalma en Valencia. Sí, sí, sí. Y yo no creo que tuviera en mente volver a ser madre o sí, porque de hecho, yo creo que fue en el 2004. O sea, mis hijos tienen ahora a los más pequeños 15 años. Así que sí, posiblemente fue en el 2004. Sí, sí, era el 2004, porque ya estaba embarazada de Sara y Sara nació el 3 de noviembre de 2004. O sea, esto creo que era en octubre o algo así. Sí, sí, sí. Pues fíjate en lo que ha caído, ¿no? Pues yo, la verdad, yo no era nada de relación, no tenía ningún tipo de relación ni con la sanidad, ni con el mundo de la maternidad, ni nada. De hecho, yo tenía otra carrera. Mi objetivo en mi vida era desarrollar mi faceta profesional dentro del mundo audiovisual. Pero bueno, circunstancias de la vida anterior, incluso antes de que me casara, pues yo caí enferma y, bueno, pues decidí cortar toda la relación con mi entonces trabajo como editora y analista en una empresa de control y análisis de información en televisión. Y, bueno, me enfocé sobre todo en recuperarme y lo que primero pensé después de casarme, que lo hice, pues, con un poquito de retraso, porque tuvimos que retrasar la boda. Y lo que primero quise hacer es convertirme en madre, porque, no sé, también mi vida estaba un poco vacía, no encontraba así como un sentido. Y, bueno, pensé que era lo mejor que podía hacer entonces, que era joven y tenía mucha más paciencia. Y, bueno, pues había que aprovecharlo en ese momento. La verdad es que yo a veces os envidio, porque yo siempre digo que yo tardé mucho en encontrar un buen padre para mis hijas. Tardé mucho en conseguir una pareja de vida, ¿no? Sí. Y que sí, que trabajé, hice muchas cosas y estuve en la cresta de la ola en lo mío, ¿no? Que era la informática, ¿no? Yo llegué a ser la experta en bases de datos e internet de la segunda empresa de software del mundo. O sea, algo que ahora dices, guau, qué pasada, ¿no? Pero eso fue hace, pues, como, no sé, como 20 años o algo así, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Pero me costó mucho encontrar al padre de mis hijas y mi compañero de vida, ¿no? Y la verdad es que hay veces cuando te oigo hablar así, ¿no? Que te escuché en un podcast que hablabas de esto o con otras mujeres y así tan jóvenes, pues habéis tenido hijos como en plan, bueno, no sé qué, ostras, os envidio tanto porque yo tardé mucho en poder encontrar una persona con la que estar tan a gusto como decir, ojo, es que tener hijos es chungo. Y en tu caso, tener dos pares, ostras, tienes que tener una fortaleza, ¿no? Una confianza con tu pareja realmente a prueba de rocas, ¿no? Sí, bueno, digo joven, pero 23 o 24 años, o sea, yo creo que es más o menos la edad habitual, ¿no? Para tener hijos, o sea, tampoco era tan joven tan joven. Y, bueno, sí, llevaba bastante relación. En mi caso, pues la verdad es que tuve suerte con la que es ahora mi actual pareja y casi desde el principio supe que era esa persona. O sea, que es que fue como, yo siempre le digo, tenías como una especie de como de halo encima de la cabeza, una especie de carterito y yo sabía perfectamente que eras tú, ¿no? Era como, es este, es este, ¿no? Y con ese me quedé y con ese sigo y por muchos años ha sido y es un gran padre, que es lo que necesitaba. ¿Y cómo te metiste con el tema de la lactancia? ¿Cómo te metiste a todo esto? Supongo porque como muchas, ¿no? Que tuviste dificultades y todo esto, ¿no? Pues se ha asado en el clavo, Rosa. Con los primeros gemelos yo iba muy convencida de que iba a amamantar. Vamos, de hecho, no pensé que fuera a necesitar nada más. También lo consideraba que era algo muy natural. Era mi deseo de niña y viendo a mi madre más que hacía poquito. Yo tengo un hermano más pequeño, el más pequeño de todos, y se lleva 13 años conmigo. Y yo tenía 13 añitos, más o menos, pues cuando ella vio a luz y la pude ver a amamantar, sufrir también, con las grietas, con todo. Y yo ya le he dicho que fue un famoso frenillo que tiene mi hermano, que le hacía tanto daño, ¿no? Y bueno, iba convencida de que tenía todo hecho, pero no iba preparada para que en el hospital no estuvieran preparados. Y para que no pensaran en prepararme a mí como madre de gemelos a lo que me iba a enfrentar. Con dos bebés pequeños, muy pequeños, con dos niños que iban a entrar en la incubadora directamente, de los que iba a estar separada un tiempo. Y me sentí tan perdida en ese momento que, bueno, siempre lo digo, en realidad me faltaba todo. Me pensaba que lo tenía y no tenía nada. O sea, sí que aguanté porque, bueno, disfruté un poco de esa desconfianza con pesos tan diferentes unos de otros. El miedo también a que pierdan peso, que no se lleguen a equilibrar nunca. Pues empecé con una lactancia diferida. También porque pensaba que esto de amamantar a gemelos era obligatoriamente de forma simultánea, ¿no? Vamos por partes. Y en mi casa aquí, ¡guau! Vamos por partes, porque ahora ya hemos saltado a la lactancia y ya me gustaría hacerte algunas preguntas antes, ¿vale? Yo tengo muchas preguntas. Vale, pero que vamos, que llegué por eso, por mi experiencia con la lactancia de mis primeros. Ya a mí me da la sensación, no sé si a ti te parece, lo has encontrado también, que sobre todo los sanitarios, pero ya no es solo en la lactancia, sino yo ahora estoy también mucho en temas de nutrición y así, y que los sanitarios en general, hasta que no se han encontrado, o sea, una ginecóloga, una matrona, lo que sea, que se supone que tendría que saber, hasta que no ha tenido su primer hijo o hija y no se ha encontrado con problemas de lactancia, no ha sido en plan, ¡ostras! Esto es mucho más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Es verdad lo que me decían las madres y entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que no estábamos tan locas. Pero empecemos por el principio. Dicen que la posibilidad de tener un embarazo múltiple es genética y se salta en una generación. ¿Es cierto? O sea, ¿tu abuela tenía hermana o tenía hermanos gemelos o era de tu pareja, la abuela de tu pareja? ¿Esto es verdad o es un mito? Pues mira, hoy lo comentaba con mis hijos, porque hablamos de esto y yo soy muy monotema. Yo nunca sabré realmente la certeza de que mi bisabuela tuviera tres parejas de gemelos. Lo sé por mi madre. Y yo pienso que mi madre todavía tiene suficiente cabal. O sea, mi madre lo lleva diciendo mucho tiempo. Si mi madre tiene ahora 60 y no tiene ni 70. Y siempre ha dicho, tu bisabuela tuvo tres veces gemelos. Y de hecho mi abuelo es uno de los gemelos. Y bueno, mi abuela no lo sabemos si tuvo gemelos o no. Pero yo puedo presuponer que sí. Porque fueron al final ocho hijos y perdió algunos embarazos. Así que posiblemente a lo mejor algunos de los más pegados a su edad ya más avanzada a lo mejor quizás fueron gemelos. Pero entonces no se salta una generación. Bueno, realmente sí que se sabe que hay un gen que hace cierta predisposición. Y que normalmente es algo que tiende a repetirse. O sea, que lo lleva como más la madre. O sea, que es la madre la que lo salta. ¿Vale? Pero luego los gemelos idénticos, por ejemplo, no se sabe todavía por qué suceden. Eso es otra historia, sí. Hay algo que también me sorprendió, ¿no? Porque yo tuve la gran suerte de ir de viaje de novios a Alaska, que era un sitio que me fascina todavía muchísimo. Y recuerdo que en un parque natural de allí muy grande, los rangers, los vigilantes forestales, estaban súper contentos porque nos decían de que las osas habían parido gemelos. Y en algún caso incluso hasta trillizos. Dice, y eso es porque hay mucho alimento. O sea, porque las osas, al menos, no sé si otros animales también, pero yo recuerdo una osa, decían de que los animales, las hembras, controlaban su fecundidad según la cantidad de alimento disponible. Creo que eso también ocurre en los seres humanos. ¿Por eso las últimas generaciones han tenido más múltiples? ¿Por qué hay más abundancia? ¿O eso aquí no hay tanta, tanta diferencia? Es decir, tenemos que ir a una época de una hambruna ya más considerable. Pues no sabría decirte porque la verdad las cifras que tenemos de partos múltiples han subido tanto y ha sido casi un 200% entre el 96 y lo que fue más o menos 2011 o por ahí. Pero eso es más para la fertilización in vitro, ¿no? Pero es que claro, las cifras son de partos por fecundación in vitro. El tema de la constancia con la que aparecen los gemelos es como algo que tiene una regla. Es la regla de ELIM o YIN. Y bueno, pues los datos que tenemos son constantes. O sea, por lo menos en los gemelos siempre son constantes. Los gemelos no idénticos o fraternos son los que más pueden un poco fluctuar. Si se sabía, por ejemplo, que cuando había fechas en las que... Bueno, pues esto se ha visto, por ejemplo, después de alguna guerra. Después de alguna guerra, cuando se han reencontrado las parejas y tal, pues sí que se ha visto que a lo mejor ahí había como un pico de gemelares, de mellizos. ¿Vale? Pero hasta qué punto yo me imagino que sí. Una situación nutricional buena de la mujer, pues claro, por supuesto, tendrá más posibilidades de poder tener una gestación doble, mucho más natural. Yo supongo que sí, pero la verdad es que no he leído nada al respecto de esa comparativa con el mundo animal. Es decir, que haya una época en la que haya mejor nutrición, que haya más partos o más embarazos gemelares y de múltiples de forma espontánea. Tampoco lo reflejan las estadísticas, así que... Sí, es complicado. De todas maneras, parece que antes sí que había más partos o embarazos múltiples de cuatro o cinco hijos, ¿no? Y ahora parece que la cosa se ha controlado un poco más, la técnica está más... Vaya. Ha habido que controlarla porque todo lo que ha sido el aumento en el número de partos prematuros estaba originada también en el número también bastante alto de partos múltiples de más de tres y de cuatro. En España ahora mismo no contamos casi, o sea, a lo mejor de año a año tenemos algún caso de cuatrillizos. Los trillizos a lo mejor sí se dan un poquito más, pero tampoco son cifras muy altas. Y tenemos que irnos a países como Estados Unidos, que son países más grandes, para ver si hay un gran número de cuatrillizos, quintillizos. De hecho, si llevas un paseo por Instagram, buscaré cuentas de cuatrillizos y quintillizos ahí a tu tiplén. A mí me encanta verlas. Sí, sí, pero uf. Sí, tienes uf. A ver, luego es esto. Claro, a ver, yo pienso a veces, si la lactancia ya es difícil con uno a veces, o sea, a veces no, por suerte a veces es fácil y tal, pero con dos la cosa no solo ya se complica, sino que luego ya además tenemos la hiatrogenia, es decir, lo que decías de que ya los partos, ya es un parto de riesgo, ya lo que decías también de que los niños pueden ser diferentes, que eso es un tema que hablaremos ahora, pero ¿cuál es la hiatrogenia más habitual específica para partos gemelares? Actualmente yo creo que es un poco la tendencia a la inducción del parto en la semana 37-38, que se está generalizando. O sea, es una generalización, no se quiere prolongar más la gestación más allá de las 38 semanas, argumentando que los beneficios de lo que es alargar el embarazo no son tanto como los riesgos a los que se expone la madre al envejecimiento de la placenta, a un posible riesgo de transfusión fetofetal, a algunos de estos problemas que normalmente acontecen en los partos gemelares. Entonces, para evitar esto, se han agarrado a estos estudios que salieron hace unos años y es un poco complicado poder conseguir que haya una negociación para poder prolongar más allá de la semana 38 la gestación. Esto no significa que no se pueda, o sea, yo conozco dentro de la tribu, tenemos a varias madres que han podido llegar hasta la semana 40 sin ningún tipo de problemas, pero claro, también tiene que haber un compromiso por parte de los obstetras y del hospital para hacer ese seguimiento más frecuente, porque a lo mejor no estamos hablando de cada semana, sino a lo mejor cada tres días de la madre, cómo está, y que las placentas, sobre todo las placentas, y el flujo de lo que es lo que comparten de sangre entre los gemelos, que esté equilibrado y que no se vaya. Cuéntanos un poco, ¿por qué hay mellizos, gemelos, y aunque sean idénticos, tampoco quiere decir que sean físicamente iguales? Que luego hay la historia esta de que uno de los bebés consume más placenta que el otro, que esto es lo que llamas transfusión fetofetal. Transfusión placentofetal. Vale, cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, esta yo creo que es la pregunta que más se hacen las madres desde el momento de la noticia. Tengo gemelos, tengo mellizos, ¿no? Los gemelos son todos los gemelos, todos los dobles, todas las madres que tienen un embarazo doble se llaman gemelos. Pero bueno, a nivel científico hay gemelos idénticos o gemelos unicigóticos y gemelos disigóticos o que también llamamos gemelos fraternos. Y luego así de largo popular, gemelos o mellizos. Los gemelos son los que son como dos vueltas de agua porque realmente nunca hay una... No son siempre iguales, sí que se pueden parecer mucho, pero luego hay rasgos por los que se diferencian. No tienen que ser visuales, o sea que muchas veces no hay visualmente un rasgo que los diferencie, pero sí que hay de comportamiento y bueno, también que determina la salud. Estos son todos rasgos de corte epigenético. O sea, hay como cierta parte del ADN que está fuera de la célula, que es el que se modifica dentro de la gestación. O sea, ya vamos, entraríamos dentro de lo que es la programación fetal, que es como más o menos se producen las diferencias entre gemelos. Digamos, a mí me encantó Aleixo Fassano, que es un investigador buenísimo, que dice esto es como tener la misma partitura que esté tocada por dos músicos diferentes al piano. Tienes la misma partitura, pero en realidad es la misma partitura, pero la manera como suena es absolutamente diferente. Entonces, me encanta esta idea de pensar, bueno, pues dos hermanos idénticos, dos gemelos idénticos, tienen el mismo ADN, pero uno lo toca de una manera distinta, ¿no? Sería algo así. Sí. Tiene que ver mucho con la nutrición, con la cantidad de placenta que pueden tener, adjudicada, eventos que suceden. ¿Comparten placenta, no? Comparten placenta. No necesariamente, no necesariamente. Los gemelos idénticos son los únicos que tienen una división interna en función del día en el que se dividen. Hay como unos 14 días desde la fecundación en la que se está dividiendo lo que es el huevo fecundado. Y entonces, cuanto antes se divide, pues tendríamos lo que son cada uno su placenta, cada uno su bolsa amniótica y sin ningún tipo de problemas. Y luego, cuanto más tarde se produce esa división, pues ya tendríamos bebés que comparten la misma placenta, pueden o no compartir la misma bolsa. Los que más tarde se dividen son los que comparten placenta y comparten bolsa. Y luego ya estaría al extremo, que ya sería que además pueden compartir alguna parte del cuerpo, pues que están fusionados. Entonces, el problema empieza cuando comparten placenta, ¿no? Porque uno de ellos chupa más que el otro, ¿no? Puede haber un desequilibrio. Lo que hay con las placentas son ciertas conexiones entre arterias y venas, que normalmente están en equilibrio, pero siempre hay una conexión vascular. Siempre están compartiendo sangre un bebé y otro. Pero cuando hay un desequilibrio y a lo mejor hay más conexiones de un tipo que de otro, entonces se produce un desequilibrio. Y uno de los bebés puede llevarse toda la sangre, que es el receptor, y el otro es el que dona. Entonces, uno se queda anémico, el otro se queda hipervolemico y tiene una serie de problemas cada uno distintos, que normalmente, si no se trata de tiempo y se diagnostica rápido, pues puede llevar a la pérdida de uno o de los dos bebés. Porque entonces, cuando ocurre una situación así como de riesgo, entonces se provoca el parto, se hace una cesárea, me imagino, y se sacan a los dos, ¿no? Sí, en los casos extremos en los que se detecta ya con una edad en la que no hay riesgo y que se puede provocar el parto, directamente se programa, sí, uno más seguro que sea un parto por cesárea. Y los más experimentados igual a lo mejor se animan con un parto por vaginal. Y bueno, pues siempre controlando además muy bien, porque luego ya son temas un poco más específicos, pero creo que con el tema del córdono umbilical, por ejemplo, pues ahí sí que a lo mejor había que hacer una excepción y no se podría cortar de forma tardía. Pero lo tengo que investigar más, porque es algo de lo que yo tengo bastante curiosidad y quiero investigar. Supongo que cada caso es distinto, ¿no, Néstor? Sí. Que cada caso es muy específico, que no se puede generalizar, ¿no? Sí, no se puede generalizar. De hecho, y bueno, tampoco me gusta llamarlo partos o embarazos de riesgo. Pero durante mucho tiempo lo hemos estado llamando, y yo misma lo he estado llamando de riesgo, pero me encontré hace poco con algún artículo que hablaba más de cuidados especiales y de necesidades especiales. Y siempre me ha preocupado bastante cómo afectaba esto de que te digan que tienes un embarazo de riesgo a nivel anímico y psicológico durante toda la gestación. El nivel de ansiedad que puedas tener tampoco es bueno, ni para ti ni para tus bebés. Entonces, decirle a la madre que es un embarazo con unos cuidados especiales, que necesita de más atención, de un equipo más especializado, con experiencia, la ponen en otro contexto, ¿no? En el contexto de miedo, peligro, aquí puede pasar en cualquier momento cualquier cosa y estar todo el embarazo en tensión, ¿no? Pues hay que vigilar, claro, pero hay que tener conocimiento de lo que hay en cada momento para saber actuar rápidamente. Porque esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. El equipo que te tiene que tratar tiene que ser un equipo especializado en eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. No me pondría en manos ahora mismo de un médico que no tuviera un cierto número de gestaciones, de embarazos gemelares sin seguimiento y que hubiera atendido partos y a ser posible partos que hayan tenido un resultado bueno. O sea, que sea un ostetra, un especialista que además considere que las madres gemelos también y los niños que nacen como gemelos tienen derecho a un parto vaginal con todos los beneficios que eso conlleva. Claro, pero... Es uno de los grandes mitos. Nos escuchan gente, o ahora o a posteriori, ¿no?, en la mediateca, nos van a escuchar gente de muchos rincones del mundo, ¿no?, de habla hispana. Sí. Y puede ser que no tengan cerca un equipo médico especializado en embarazo gemelar. Entonces, ¿crees que solo para algunos casos concretos o mejor tener un equipo, digamos, me cuesta decir esta palabra, ¿no?, pero cuidadoso, ¿no?, que amoroso. Es preferible esto que no decir, oye, es que tu embarazo es de riesgo y más vale que te traslades a 300 kilómetros de tu casa con tu tía que vive en la ciudad. Pues sí, sin duda alguna, un equipo puede ser el mejor del mundo. Yo creo que lo sabemos todos. Puede ser los mejores, los que saben más y luego a nivel empático y a nivel de comunicación y trato humano desde luego no llegan a ningún lado. Entonces, es importante esto que comentas porque esto también le transmite confianza a la madre y a la familia. El saber que no solamente están cuidados por especialistas que saben y que conoces, sino que también te tratan como alguien que está nervioso, que todo le parece... O sea, que además es que es todo como muy rápido porque realmente parece que... Bueno, si estás contando un poco que llegues a término, que llegues a la semana tal, ¿no? Pero realmente luego pasa muy deprisa. Cuando menos te lo encuentras, estás ahí dando a luz. Entonces, es todo como una sensación de estar ahí en la cuerda floja. Entonces, que tengas a alguien que te esté diciendo tranquila, estás bien cuidada. Te estamos haciendo todos los seguimientos. Tus bebés están bien, tranquila. Ni siquiera tampoco planificar sobre el tema del parto porque el parto a lo mejor pensamos va a ser una cesárea, ¿no? Y luego cuando llegas está todo tan bien que te animas a hacer un parto vaginal. Pero sí que por lo menos un hospital que tenga ciertos medios para poder tratar si no necesitan a bebés prematuros. Porque ¿cuáles son los síntomas? Ya no digo los problemas, ¿no? Pero los síntomas diferentes en un embarazo múltiple que no acostumbran a ocurrir en un embarazo, digamos, no múltiple. Bueno, partiendo de que yo tranquilizaría a todas las madres. Es un proceso fisiológico igual que un embarazo sencillo. O sea, que en ese sentido estamos preparadas biológicamente. De hecho, mira, antes que han mencionado el tema de los mamíferos de la osa. Esto es algo que también se cumple en la mayoría de los mamíferos. Entonces, el número de mamás que tiene la hembra determina el número máximo de bebés que puede gestar. Y obviamente, si nosotros tenemos los pechos porque podemos gestar dos bebés. Entonces, la naturaleza está preparada para todo esto. Y bueno, pues... ¿Te parecerá mentira? Pero si me acabas de ir la idea que te estaba diciendo. Bueno, ya se te ocurrirá. No, pero estábamos hablando de... Dificultades que pueden... De las dificultades. De las dificultades que te sobrevienen. Claro, que es un embarazo normal. Pero todos los cambios que se producen en nuestro organismo para acoplar un bebé, pues como hay dos bebés, pues todo como que es mucho mayor. Peso es una de las cosas que es más llamativo. Igual que también el tamaño del volumen que adquieren el útero, la tripa y el peso de los pechos. Entonces, bueno, pues hay más sangre, hay más presión. O sea, suele... Todo lo que suele haber de patología que se puede desarrollar durante la gestación de múltiples es más de tipo cardiovascular y endocrina metabólica. Más riesgos de diabetes gestacional, de hipertensión arterial o inducida por el embarazo o... Bueno, pues algo ya un poquito más allá que son todo lo que son las variantes que hacen más peligroso la gestación que se pueda venir acompañada por proteínas en la orina que estaríamos hablando de una preenclasia. Y luego también algún tipo de tema de lo que es también metabólico o endocrino que serían las dificultades hepáticas. O sea, que hay algunas madres que empiezan con problemas de tipo colestasis, que es un problema a nivel del hígado. Entonces, las madres empiezan a picarles mucho el cuerpo, mucho las manos y los pies. Y, bueno, pues es una situación que hay que tratar muy pronto porque también puede afectar a los bebés. Y son casos cómodos en los que, bueno, pues hay una justificación para finalizar una gestación si se da porque corre en peligro ambas partes. Son como las tres cosas así a nivel materno y fetal más peligrosas para la gestación. Y luego ya hablaríamos de lo que antes hemos comentado, lo que tienen los gemelos idénticos más específicamente. Bueno, en el tema de la diabetes gestacional vamos a hablar con una especialista de un hospital importante aquí en Barcelona y esperamos también poder resolver muchas de estas dudas, ¿no? Y, claro, en el caso de cuando llevas a dos que la carga metabólica es mucho mayor, pues también es muy importante. A ver, el tema es, supongo que la idea es para evitar estas dificultades. hay algunas cosas que las mujeres pueden hacer como, no sé, la alimentación, tomar algún tipo de suplemento, ¿sabes tú? Algo, incluso para la lactancia, ¿no? Para que, lo que decíamos, yo qué sé, por ejemplo, el tema del hierro, ¿no? Que dices que tienes mucha más, mucho más sangre, entonces el hierro que va a tener el bebé y que ya en algunas ocasiones no se puede cortar, no se puede esperar al campaje óptimo del cordón, pues es importante entonces que la mujer durante el embarazo esté bien provista de hierro. Aparte del hierro, ¿qué otras cosas crees que tendría que tener en cuenta? Bueno, a mí me gusta mucho la recomendación de Karen Quezco, Fugorromada, que ella habla de cuidar la placenta. Entonces, cuidar la placenta significa, pues, muchas cosas. Cuidar nuestros hábitos nutricionales, nuestro estilo de vida, evitar, pues, todo lo que es sustancias nocivas, peligrosas, lo que ya sabemos del alcohol y determinadas cosas, ¿no? Y luego a nivel nutricional, pues, claro, proveernos una dieta equilibrada, saludable y que no ponga en el cuerpo más presión de la que ya existe. Realmente, tampoco es que aumente mucho las necesidades calóricas con respecto a un embarazo sencillos. Depende un poco del trimestre en el que te encuentras. De hecho, yo creo que recuerdo haber leído de Karen, pues, precisamente, pues, diferencias en el primer, segundo y tercer trimestre, como que el primero y el tercero como que son un poco los que más necesitan calorías y como que me parece que el segundo era un poco ahí equilibrado, ¿no? Pero sí que la suplementación, por ejemplo, sí que es importante y el hierro que comentas, dado que para nosotras las asesoras sabemos la importancia que tiene pues para establecer una buena producción de leche, pues sí, necesitamos hierro y se dan suplementos normalmente el doble. Además, hay un librito que tiene la doctora María de la Calle que es un librito pequeñito pero es muy sencillito para las madres, a mí me gustó mucho. Tiene un, o sea, trata todo de una manera muy sencilla para las madres que están empezando y es una de las ginecólogas que trabaja en el Hospital de la Paz de Madrid, la jefa me parece del servicio de alto riesgo y la verdad es que ella recomienda esto, lo de la suplementación de hierro doble y alguna que otra suplementación también para evitar el tema de la preenclasia. No sé si ahora mismo recuerdo si era el potasio o es el calcio. Bueno, ya la buscaré. Pero son datos muy interesantes porque, claro, los nutricionistas que se dedican al tema del acompañamiento de gestaciones gemelares pues es importante que tomen nota de todo esto porque son dos bebés, claro, y ya no solamente que la madre esté bien sino que se puedan evitar situaciones como por ejemplo la preenclasia. Claro. Entonces, cuanto mejore vayamos provistas de todos estos minerales mejor para todo porque luego, claro, estamos más expuestas a hemorragias o sea que a lo mejor todo lo que tienes de reservas se te agotan en un periquete pero ahí está también luego el continuar con un buen seguimiento. Claro. Y luego sí que, bueno, yo creo que así así de lo más importante porque tampoco es que se necesite mucho más el descanso y el reposo que, bueno, muchas veces se comenta como algo muy necesario. De hecho, bueno, pues a las madres que trabajan siempre se las ha animado a darle pues la baja a partir de por lo menos el quinto mes para que puedan bajar el ritmo. ¿Quinto mes? ¿Sí? Sí, sí, no, no, digo quinto mes que el quinto mes queda como la mitad, ¿no? Queda todavía la mitad pero hazte cuenta que como realmente en nuestros embarazos muchas veces se acaban antes, por lo menos un mes antes si se acaban, la preparación al parto se recomienda empezar antes para estar preparada para el momento del parto. A mí me parece de todas maneras muy justo y muy corto. O sea, parece cortito. Me da la sensación de que las madres de gemelos necesitan un acompañamiento desde el primer momento y ahí es donde empezaría realmente su preparación al parto pero me he encontrado con profesionales que no recomiendan hacer este tipo de intervenciones educativas y de prevención con las madres por no presionar más pero bueno, esto ya es un poco la opinión de cada experto. Considero que las embarazos de gemelos necesitan toda esta información muy pronto. Bueno, todo depende de la persona también. Yo me he encontrado casos de mujeres que, o sea, recuerdo algún caso de mujeres que han venido aquí la semana antes de parir y decir oye, es que no tenemos nada, Rosa, dinos qué tenemos que comprar y en plan perdón. Y casos como yo que yo ya había cogido plaza para mi hija mayor en la guardería cuando estaba embarazada. porque yo quería estar 100% por mi hija cuando naciera sin tener que preocuparme luego de dónde ir y tal y nada. Entonces, supongo que depende también de cada mujer pero creo que lo interesante es que haya la opción de que si hay mujeres como era yo que era muy precavida y muy... me llevaba 50.000 cosas en la cabeza y quería tenerlo todo más o menos controlado que luego, claro, evidentemente todo se hace a la porra, ¿no? Pero, al menos eso, no tener un mapa de ruta de por dónde puedes ir, ¿no? pues sí y hay mujeres pues que ya me encontraré y seguro que tú también de que de repente ¡ay! ¿es verdad que son dos? ¿qué hago? Sí, no, es... a ver, yo creo que la mayoría se prepara antes porque está el shock. Ya necesitas buscar información lo antes posible porque no te encuentras nada alrededor. O sea, es como de repente no hay... o sea, es un poco contradictorio porque en un principio nunca has visto gemelos o no ves tan frecuentemente gemelos pero de repente cuando te quedas embarazada parece que está alguien por debajo de las piedras. Pero al mismo tiempo tampoco puedes tener mucho contacto con las madres. Afortunadamente ahora es mucho más fácil. Puedes encontrar rápidamente un grupo de madres con solo teclear un poco por internet. Yo creo que la mayoría encuentra un grupo en Facebook en cualquier sitio de estos. Pero tú además tienes una formación, ¿no? Para las madres, ¿no? Sí, tengo... un equipo, ¿no? Yo tengo un grupito de tribus. Es una tribu un poco... A ver, hay varias tribus y hay grupos más numerosos que otros. Yo no quiero un grupo numeroso, quiero un grupo adecuado con madres que sean conscientes de a lo que se enfrentan y que sean realistas y también respetuosas con el resto de las de las comadres. que posiblemente seremos diferentes unas de otras y tendremos opiniones distintas. Y os enriqueceréis unas con las otras. Pero la idea es enriquecerse, es decir, no criticar lo que tú haces o dejas de hacer, sino el que tú me puedas ayudar. De hecho, se lleva solo. Ahora mismo el grupo tal y como está se lleva solo. Yo no tengo que intervenir apenas cuando hay alguna urgencia, cuando alguien me te quita porque necesitamos a Gemma, porque esto yo no sé, pero afortunadamente pillan todo muy bien. O sea, poco que les pones unas pequeñas notas de determinadas cosas, se quedan muy rápido con la información y te aseguro que a mí me sorprende la capacidad que han tenido de absorber esa información y de transmitirla. Yo estoy muy contenta con la tribu que tengo. Pero claro, no sé si podría hacerlo en un grupo más grande. Así que, por un lado, contenta porque es una tribu más o menos maja no sé si somos cerca de 2.000 o por ahí. No llegamos a 2.000 pero estamos a gusto. O sea, que pretendo yo aumentarla. Qué bien. Así estamos bien. Qué bien, sí, sí. No, yo recuerdo en el foro, ahora ya no tengo mucho tiempo para ir entrando y viendo todos los detalles pero sí que sé que se han ido haciendo grupos pues las Madres de Mayo de no sé cuánto, las Madres de Junio de no sé qué, que incluso en ferias o así me encuentro ay, pues yo soy la del grupo de las Madres de no sé qué y la verdad es que ese apoyo, aunque sea virtual, bueno, y ahora ya estamos ya más que acostumbradísimos, ¿no? Pero con este apoyo aunque sea virtual yo creo que es muy importante y en casos así más especiales pues tendría más, ¿no? ¿Qué más tengo que...? Tenía una duda que se me está quedando. Ah, sí. Cosas que una madre de gemelos podría necesitar como por ejemplo un cinturón o algún cojín para dormir o alguna cosa de estas tú crees tú crees que son más necesarios para esas madres yo por ejemplo antes sí que vendía por ejemplo cojines y ahora no los vendo porque me estoy dando cuenta que en general son más un estorbo que una necesidad pero en caso de gemelos no sé si yo aún en eso aún igual sí que creo que tal vez podría funcionar y para dormir para muchos casos creo que sí que pueden ser interesantes pero ya no hace falta que sea un cojín tan grande ¿no? ¿en tu experiencia cómo lo ves? El tema de los cojines la verdad es que es un tema con mucha amiga yo con el paso del tiempo me he dado cuenta como tú que muchas veces es un estorbo más que un apoyo pero las madres lo ven como de mucha utilidad para el tema de la lactancia y muchas se compran algunos cojines primero pensando en el embarazo cojines estos que se pueden moldear en el cuerpo y tal para apoyar el peso de la tripa que es una de las cosas más complicadas y más dolorosas yo de las cosas así del embarazo que recuerdo como negativas es el tema del peso de la tripa y tener que ponerte algo debajo de la tripa para que no para que no moleste la caída cuando te pones de lado así que sí me parece que puede ser una buena idea uno de esos cojines de los de como digo yo de churro que son como de bolitas por dentro que se van acoplando de hecho yo creo que además ese yo si no recuerdo sí no cerradura no tiene una forma es como un churro yo recuerdo el de Teraline no sé si recordarás una marca que había que se llamaba Teraline tenía un big nosotros teníamos teníamos uno que bueno creo que me queda uno todavía que era de semillas que no se deshacía sí una cosa para sí era más rígido porque el otro Teraline y otro que tenía era de bolitas como de porexpan y enseguida se desmoronaba y en cambio el de semillas como que se sostiene es más firme era precisamente el tema ese del desmoronamiento el que no realmente como nos quedaba fijo tampoco tenía con unas instrucciones ideales para enseñarle a la madre como tenía que fijarlo entonces yo me di cuenta ya muy tarde pero bueno me di cuenta de que ya por fin cuando lo cogía por los extremos los colocaba por debajo me lo cogaba rodeada y por fin me sentaba encima ya los dejaba ahí quietecito y ya podía ponerles pero a mí me funcionó y puede funcionar a lo mejor los primeros 4 o 5 meses luego ya después de los 5 meses es un poco más complicado se mueven más y no aceptan tanto estar encima pero 5 meses es bastante y luego date cuenta que hay muchas madres que no se adaptan a amamantar tumbadas en la cama ni siquiera de lado con un solo bebé o sea que esto hace que muchas se tengan que sentar por la noche entonces para ellas necesitan un cojín porque es lo que le proporciona seguridad y estabilidad o sea es yo creo que también un poco depende de la habilidad de cada una yo tardé casi 3 meses en aprender a ponerme a los dos en crianza biológica para dormir pero o sea reconozco que los 3 primeros meses intentando conseguir una posición así fue complicado así con la madre que nunca amamantado si con un único hijo ya a veces cuesta pues con nadie no lo puedo imaginar porque y el ah no te iba a decir también de lo de cinturón pero te lo comento luego lo de cinturón también es una cosa bastante curiosa porque yo recuerdo peleando las peleas que nos llevábamos la matrona y yo con el cinturón porque yo tenía un vientre pendular o sea era prácticamente que yo me iba dando con la barriga en las piernas y era muy pesado yo iba sujetándome la tripa literalmente bueno las enfermeras de Santa Cristina cuando estuve ingresada con con el tema de la vigilancia fetal de los mayores me decían te traemos un carrito te pones la tripa encima y vamos caminando pero claro eso cuando ya empecé o sea esto fue ya cuando ya me dieron el alta para caminar porque ya me iban a inducir el parto yo decía ya puedes andar y yo vale pero no pude porque era imposible pero yo me ponía o sea me compré el típico cinturón este que es como largo que te pones tumbada en la cama te lo ajustas y mal que bien bueno pues sí que te ayudaba porque con fajas o fajas que llevaban también el cinturóncito ajustado pero llega un momento que me sentía como no sé rara y luego me di cuenta de que había una técnica que se usaba con fular que también venía muy bien y dije ah jolín esto lo había necesitado yo claro con los segundos el mismo cinturón le pusimos tirantes y la matrioma se partía la caja y se dice Gemma esto lo tienes que patentar digo esto yo como patente pero me decía paténtalo digo que voy a patentar yo cinturón con dos tirantes por favor y luego ya fue cuando encontré lo de la bandolera y el fular que me parecía como más aunque no sé tampoco he investigado más porque luego por una parte me dijeron que sí pero por otro que no yo me imagino que será un poco en función de la técnica y de cómo la aplicas claro y de cada persona y de todo esto porque eso te iba a preguntar de la misma manera que los niños son diferentes a pesar de tener el mismo ADN también son diferentes cuando están dentro de la barriga o sea tú identificas identificabas a tus hijos cuando estaban dentro por lo movidos que eran no más que por lo movido era por sabías más o menos donde estaban colocados por la ecografía pero no tampoco tenían muchas diferencias si acaso cuando lamentablemente empecé a notar un poco más diferencias fue cuando empezamos con con el crecimiento dentro del hino retardado de los mayores y entonces el más pequeño Francisco empezó a dejar de moverse fue la única diferencia que yo noté un poco entre ambos que era que menos se movía pero yo me imagino que esto también no sé no he visto yo por lo menos en mis dos embarazos no he visto muchas diferencias en el movimiento y en las características de uno y otro ni que luego se haya trasladado a afuera que yo diga mira este es el que yo tengo aquí tenemos dos compañeras que una todavía está en casa la otra ya ha venido a ayudarnos porque la primera vive de bastante lejos y las dos son madres de gemelos una de y además naturales una de un niño y una niña y otra de dos niñas idénticas y el de la niño y niña sí que me decía que sabía identificar porque el niño era muchísimo más movido pero muchísimo más y luego además la niña sí que tuvo que estar más tiempo en la incubadora el niño creo que no tuvo que estar nada pero la niña sí que tuvo que estar más tiempo pero luego hablamos de esto sí, sí, sí otro detalle vamos es que tengo ordenado porque si no nos vamos a hacer saltar a otros temas y nos vamos a perder nada, tranquila a ver a ver si ya cuando hablamos con madres de hijos únicos digamos con solo un bebé el tema de pautas para que la lactancia sea exitosa hay veces que hay madres que les cuesta a pesar de que hay una regla muy clara y punto en el caso de gemelos que hay muchas más complicaciones ¿qué les recomiendas a una madre que nos pueda estar escuchando que esté embarazada de gemelos y que le puedas decir oye pues según mi experiencia personal y como asesora y consultora de lactancia creo que esto es lo que puede sentirte mejor tanto como madre como consultora diría que primero el contacto con otras madres para poder escuchar historias porque de las diferentes historias ellas se darán cuenta de que bueno pues primero no idealizar la lactancia porque por un lado algunas veces no la hemos visto pero también es verdad que a lo mejor pues les pasa un poco como a mí al principio que lo tenía como idealizado maravilloso a la vez al pecho una sensación maravillosa y luego te topas con la cruda realidad esto vamos esto es así tiene que ser así pues a mí mismo lo dejo vamos me paso aunque sea con sacaleches pero me quito este problema entonces es importante que empiecen a entrar en contacto con madres gemelos que han amamantado a ser posible porque no es que las madres que no hayan amamantado no sean importantes sino porque la parte positiva es lo que necesitamos para animar a una madre que quiere amamantar y luego trabajar con ellas sobre todo el aspecto de bueno esto es lo que quieres tú quieres y vas a amamantar o sea no vayamos con la idea de que porque la mayoría de las madres ya no solamente de gemelos es bueno yo lo voy a intentar si puedo si puedo pero ya sabemos nosotras las consultoras y las asesoras de lactancia sabemos que cuando una madre viene con esta idea pues es muy probable que la lactancia no dure tanto y que haya más problemas con pues bueno pues con la aceptación de lo que significa la lactancia y el compromiso que requiere pero yo creo que esto esto que dices de ir a los grupos que era mi siguiente pregunta pero ya me he comentado estupendo muy bien gracias se junta con mi experiencia que te decía con mi hija mayor yo fui al grupo un grupo de la liga de la leche en Barcelona sí embarazada de siete meses porque a ver yo pensaba que esto de la lactancia era como ir al baño ¿sabes? o sea te sientas meas y te limpias te levantas y te vas y ya está punto no hay más vuelta es algo fisiológico y ya está y cuando llegué allí flipé con la cantidad de problemas que estaban comentando las madres pero flipé todavía más cuando vi una criatura de dos años que estaba correteando por allí que levanta la camiseta de su madre baja y hala a jugar otra vez se me rompieron todos los esquemas tanto en positivo como en negativo como en negativo y de repente fue como qué bien que he encontrado este sitio antes de o sea para poderme preparar incluso porque todo fue a las mil maravillas pero incluso en el hospital tenía el teléfono porque en esa época no había whatsapp ni nada ni nada el sms decirle oye Eva que estoy en el hospital que estoy a punto de parir y ella pues si pasa algo tranquila que tienes a todo el equipo detrás que te estamos echando una mano y tal ¿sabes? entonces esa sensación de apoyo fue extraordinaria entonces yo creo que tienes una reacción increíble en el sentido aunque sea virtual que igual no ves ese bebé que está bueno ese niño pequeño que está corriendo y mamando de su madre pero pero sí esa sensación de apoyo de decir no estoy sola es importantísimo sí y lo tiene además lo agradecen mucho o sea el hecho de que simplemente que te manden un mensaje y les digas ah pero ya ya estás dando a luz o ya has dado a luz sí pero estoy aquí un poco derrumbada porque me han dicho que le tengo que dar un suplemento porque fíjate no se agarra del pecho y el hecho un poco de tranquilizarlas a mí tampoco me gusta de entrada decirlas esto como las recomendaciones de la OMS son la estancia exclusiva y tal o sea vais a amamantar o sea ir pensando vosotras lo que queréis es amamantar no penséis ahora mismo en otra cosa pensar en amamantar en disfrutar y en tratar de llegar pues a pues es un pequeño objetivo que es un pequeño objetivo muy grande y a partir de ahí ya veremos en el camino cada día lo que podemos hacer pero no va a ser fácil porque la idea yo una de las cosas que digo como clave para el éxito de la lactancia es darle el pecho lo máximo posible desde el nacimiento hasta la salida de la leche claro en el caso de gemelos que igual el parto está provocado sabes que son por cesárea que igual se los tienen que llevar o lo que sea ¿cómo lo gestionas esto? pues mira precisamente ayer lancé dos encuentras entre las madres de la tribu pensando digo bueno pues a lo mejor me puedo contar un poquito más a Rosa acerca de estas cosas y lo que me ha llamado la atención es que más del 55% de las madres no tenían en la primera hora ni siquiera podían estar con sus bebés o sea directamente estaban separadas con lo cual ese primer inicio que tanto deseamos para poder vincularnos con los bebés especialmente y te digo bueno pues si se agarran mucho mejor ¿no? pero solamente ese vínculo que ya de por sí son dos y les decía bueno y contame un poco a ver quién ha tenido un poco la experiencia os han puesto los dos primero os han puesto uno luego el otro ¿cómo habéis hecho con esto? claro y la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque bueno pues estaba un poco equilibrada la cosa o sea que no tantas como yo pensaba pero bueno sí que por lo menos había esa intención ¿pero las separaciones es por protocolo porque les da miedo o porque realmente hay algún problema? yo creo que es más un poquito de miedo de hecho yo creo que hace dos días hablaba con un padre que ha sido que es digamos que se dedica al tema es matrón y pues había dado a luz su mujer y tal y me contaba que bueno que en su caso por ejemplo pues porque a él le conocían y tal y no hubo ningún problema y los dos niños estuvieron desde el principio con la madre piel con piel y sin ningún tipo de problemas pero que en otro caso que él había estado acompañando a los tetra porque estos embarazos por otro lado lo que es el parto lo lleva y lo dirige unos tetra o sea la matrón aquí no tiene mucho que hacer acompaña a los tetra pero nada más es el que manda es el obstetra o la obstetra entonces como que entre los tetra y luego por otra parte el pediatra porque la madre acaba en la sala de dilatación y la sala de paritorio con dos décadas dos pediatras dos matronas muchas veces dos ginecólogos o sea que hay como dos décadas pero venía el pediatra o neonatólogo venía como muy es que claro si es que va le va a bajar el azúcar es que va a perder calor es que o sea el miedo es siempre parece que son más pequeños son más pequeños obviamente un kilo menos por lo menos pero son niños completamente normales o sea no son niños que se consideren niños de bajo peso son niños que genéticamente son más pequeños y ya está una variable de la normalidad ya está claro que puede haber un riesgo mayor de hipoglucemia pero que por eso por eso necesitas estar con la madre más pronto por eso necesitas estar con la madre y con piel y si no queremos que pierda calor pues por eso porque el cuerpo ya sabemos que ahí entre las tetas es donde está el calorcito más rico de todo el universo y el más alto de todo el organismo de la madre para que lo vamos a poner en otro sitio que tiene que ceder el calor y no recibirlo pero esas son las cosas más frecuentes en las que se enfrentan es al miedo a que pierdan peso el miedo a que se desastabilicen bueno habrá cuestiones el parto del segundo gemelo muchas veces es un poco sentir un poco de miedo porque puede ser a lo mejor el niño que a lo mejor ha podido sufrir más pero no tiene por qué eso no justifica tampoco que haya que separar o sea si un niño nace bien de peso para lo que es ser gemelo si nace a término y no tienes problemas respiratorios de ningún tipo tú puedes hacer como con cualquier bebé hacer el test de apagar encima con el bebé encima de la madre de hecho es más que puedes ir hasta más allá tú puedes dejar al bebé esperar a que la madre inicie las contracciones que se ponga otra vez hacia el expulsivo la madre es la que va a decidir si quiere dejar al bebé a cargo del padre o si quiere dejarlo encima eso es una decisión de la madre yo os recuerdo siempre a Fran que contando su parte decía yo lo lancé así porque decía se me escapa el otro era una cosa como muy es que te llama lo que pasa es que lo que hizo Fran tela yo me acuerdo cuando tomó la decisión que estábamos muy valiente eso era en plan tienes que tenerle mucho miedo al hospital para hacer eso pero bueno hasta donde puede llegar el trauma que podemos tener con la violencia obstétrica de exponernos de esta manera es una decisión muy muy meditada a lo que te decía antes de buscar un equipo que te respete que te ayude que te comprenda y que si puede y si tiene experiencia en partos gemelares pues mejor que mejor pues mucho mejor ¿no? claro pero que al final no deja de ser un parto un poco más complicado pero pero que bueno que lo importante es que te respeten ¿no? es que a ver son dos bebés que cuando nace el primer bebé y abre el camino al segundo por vía vaginal pues se puede dar la posibilidad de que el bebé se cambie de posición que venga una posición buena y se acabe poniendo una posición mala o que venga una posición mala que se le pueda poner una posición buena o sea pueden pasar muchas cosas ¿puede ser que el primero sea vaginal y el segundo sea cesárea o eso ya no pasa? sí se dan muchos casos se dan muchos casos sí de eso de hecho yo creo que era una de mis mayores preocupaciones cuando estaban haciendo los tactos en el primer parto y yo le preguntaba al médico ¿pero cómo va? pero ¿cuándo esto se acaba? ¿cuándo vamos a llegar al final? y decía pero se tenaba tanto tiempo armado metida dándole vueltas a la cosa y yo decía no sé ¿qué estará mirando? digo pero al final ya puedes dar a luz de forma vaginal pues no sé porque a lo mejor digo a ver está claro es que lo que me gustaría chuparme es un parto vaginal y luego un parto por cesárea o una cosa o la otra sí, sí, sí no es que es terrible pero sí que hay muchas madres que se han tenido que chupar una cesárea después y lo que has comentado de que si el bebé está encima tuyo y está mamando entonces esto en teoría si facilita la expulsión de la placenta facilitaría también la expulsión del otro bebé no sé si el primero está mamando claro por supuesto ¿y hay algún tipo de plan de parto no sé organizado por EPEN? estoy imaginando ahora no lo he investigado no bueno planes de parto sí que hay planes de parto y EPEN yo creo que tiene algún parto gemelar colgado en la web yo me hice el mío y me fui muy contenta a mi hospital a presentar mi parto me llamaron un poco loca que bueno que eso estaba de moda pero luego al final no le hizo caso a nadie y dije bueno pues error no me va a volver a pasar porque no voy a tener más hijos pero desde luego la recomendación la daré o sea plan de parto que tienes que sí o sí estar detrás de quien tengas que estar para estudiarlo y luego me di cuenta de que te pones a leer a lo mejor sobre los sobre los documentos que tiene el ministerio que hablan sobre el plan de parto y sobre el nacimiento y es que las madres de gemelos ni siquiera estamos nos consideran como madres normales no te voy a decir que es que nos consideran madres enfermas ¿vale? pero no nos consideran madres normales sino que somos madres de riesgo por lo tanto muchas de las cosas como que parece que están un poco vetadas entonces como que hay como manga ancha ¿no? para hacer cualquier cosa solamente por el hecho de que bueno pues es que tu embarazo es de riesgo tu parto es de riesgo y yo puedo hacer lo que quiera con ese argumento porque bueno es que si no te puede pasar esto o le puede pasar lo otro o sea que es que a mí me han dicho es que me han dicho en el hospital que el segundo va a ser con forceps digo ¿pero por qué? ¿por forceps? para acelerar o sea es como un poco la situación esta del COVID ¿no? que parece que también como hay mucha prisa porque no estemos no tengamos a la madre metida en en el quirófano o en la sala de partos pues que queremos todo tan acelerarlo que estamos haciendo más cosas de las que debemos hacer ¿pero qué cosas se le hacen a los bebés que realmente son imprescindibles? por ejemplo comentabas antes de lo de la hipoglucemia ¿también tienen más riesgo de ectericia o se consideran igual que si hubieran nacido por separado? son niños que se consideran ya de entrada casi siempre de riesgo por lo tanto el riesgo a que puedan tener y desarrollar un crecimiento lento y que puedan no coger el peso adecuado pues esto está son bebés más pequeños pueden tener menos tono son de alguna manera no son ni prematuros muchos nacen en la semana 37 bueno son a término temprano pero con muchas características de un prematuro tardío pueden no tener fuerza suficiente no tener una coordinación adecuada pueden sufrir de alteraciones estructurales porque han estado compartiendo el útero tipo torticulis por ejemplo que suele ser muy habitual o cualquier otro tipo de situaciones ¿no? entonces sí pues son bebés que están más expuestos a todas estas cosas los que le vayan a hacer siempre la prueba de la glucemia pero yo no tenía ningún tipo de riesgo rosa y mis hijos nacieron con 3 kilos los más pequeños 3 kilos de media y desde el primer minuto los estaban haciendo de estos 3 para ver cómo estaban de glucosa no sé a mí lo que se me rompe el corazón es cuando uno se queda ingresado y el otro va a casa ya no es la sensación de vacío de aún teniendo uno en brazos sino el follón de ir hasta el hospital no sé como partirse en dos sacarse leche ¿cómo lo gestionan las madres? pues mira me tocas la fibra porque es que en los dos embarazos me pasó yo pensaba que con los segundos no me pasaría y es que lloramos cuando nos dijeron que nos íbamos nada más que con uno porque es eso que dices o sea ya es el doble de trabajo que encima tienes que repartirte es como tienes que dividirte para estar en un sitio y en otro y ya viene además enseguida tenida encima la cabeza el tema de las preferencias las comparaciones porque le estoy dando más a uno que a otro porque cómo le voy a dejar a este con la abuela me voy a ir con este o cómo no voy a ir a ver al más sabes una cosa como tremenda no sabes muy bien cómo atinar si ir más a un sitio o ir más al otro o llevarte al niño contigo yo con los pequeños por ejemplo mi marido decidió que nos íbamos a llevar a los mayores con nosotros porque no podían estar más tiempo solos y nos necesitaban así que y nos íbamos con tres niños al hospital a ver al hermano le dábamos la teta nos sacábamos leche y otra vez a casa y a lo mejor eso lo hacemos dos veces al día tampoco podíamos estar tanto tiempo allí con los más mayores no había ningún tipo de problema porque vas y vienes y tal y bueno yo echo de menos mucho porque el problema es cuando la madre vive muy lejos del hospital entonces ahí es lo que echo de menos una cosa que nos contó en su día José Faguayo nos contaba sobre los hoteles de madres los hotelitos que hay cerca del hospital donde puedes compartir ahí pues cuando tienes a bebés ingresados y tal pues para poder descansar y desafortunadamente no tenemos hospitales o maternidades que tengan una arquitectura respetuosa para la familia o sea yo eso que nos contaba la doctora Meyer allá nuestras unidades con unas habitaciones preparadas para que puedan dormir los padres para que puedan estar la familia y diría madre mía cuando llegarás a España es que realmente es lo que necesitas porque es muy duro es muy duro entonces claro cuando ya en sí te está dando vueltas el tema de la producción de leche dices claro es que es un poco difícil claro claro porque en el caso de que todos fueran a las mil damaravillas es decir que te fueras a casa con los dos bebés ¿la subida de la leche ocurre antes o ocurre después o igual? no, no ocurre igual quizás en el segundo embarazo en la segunda vez pues poco como ya lo hemos visto con otras madres porque a lo mejor teñirte a las 48 horas a lo mejor ya estás con la subida de leche pero no yo recuerdo la subida de la leche por menos en los segundos no fue tan pronto como yo pensé yo creo que estuvimos me dieron a mí el alta al tercer día y al tercer no sé al tercer día yo ya estaba con la subida de la leche además recuerdo con las tetas super piedra sacándome leche bueno yo era ¿y recomiendas en estos casos la extracción antenatal? pues es que depende bastante de qué condiciones tienes anteriormente esto siempre es una negociación con la matrona y con el ginecólogo y esperando que estén actualizados a ver esto condiciona mucho la extracción prenatal no podemos hacerla antes de la semana 37 o 36 entonces cuando se hace la madre la extracción prenatal si realmente le van a decir que le van a provocar el parto sí o sí a partir de la semana 37 o semana 38 hay madres que lo han hecho yo tengo madres del acompañamiento que me dijeron mira Gemma es que se me sale la leche sola no es que yo me la saque es que se me sale el calostro solo y me parece una pena yo no me voy a esperar lo voy a recoger y bueno a ver tú puedes hacer lo que quieras porque a ver si tú no tienes problemas de contracciones de amenaza de parto prematuro no tienes el cuello del útero acortado ni nada de esto ni tienes una placenta oclusiva o de estas que tapan el cuello del útero no creo que tengas ningún problema o sea madres haciendo lactancia en tándem hay y de gemelos también y bueno porque no van a hacer no estación prenatal si están amamantando a su niño o a su niña o lo que sea lo de la extracción antenatal me da un poco de palo que no sea como una norma como una ay mira como lo de los probióticos aquellos de lactancia tómate lactancia porque así seguro que no tienes más citis ostras no no es eso pero lo dices por los gemelares o en general no lo digo en general pero sí que yo la extracción antenatal solo la recomiendo en casos muy concretos a nivel psicológico básicamente porque la mujer ya ve que está sacando leche ya ve que ostras pues aquí salen según el caso porque dices que salen solo cuatro gotitas y se plan solo solo me sale eso entonces depende del caso ¿vale? pero lo de recomiendo solo en casos muy concretos y estaba pensando por eso te planteaba si en el caso de 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 parto gemelal que que ya es más difícil que los bebés se agarren lo que tú decías de que no había visto su bebés la primera hora que nada de poderse extraer leche durante la primera hora ni nada de eso pues si esa mujer ya se ha hecho una extracción antenatal ya sabe cómo tocarse los pechos para sacarse leche pues le dará igual si haya sacaleches o no ¿vale? ya podrá hacerse ella sola la extracción y por eso pensaba la pregunta venía más por aquí si en ese caso de gemelos mi recomendación de que si la mujer quería hacer la extracción antenatal pues era adecuada o no yo creo que también un poco en función de cómo tú vayas viendo con con la madre qué tipo de de idea tiene ¿no? como dices no pues a niveles psicológicos y emocional cómo se encuentra si la ves un poco titubeante si ves que puede ayudarla a que vea algo y confíe no no estaría mal siempre que se haga de manera controlada o sea que realmente controlemos los factores que pueden ser un problema ¿no? nada más a mí lo que me da la sensación es que muchas veces cuando estamos recomendando una técnica que realmente nada más que está indicada para casos de riesgo con el tema de la diabetes y demás y en bajo riesgo a mí lo que me plantea es la duda existencia de que estamos transmitiendo la idea de que sí o sí vamos a necesitar leche por algo es como si cuando de salud no pudieras tener leche entonces es como la idea que me da esa de que es que no quiero tampoco transmitir la idea de que es que no van a tener leche y por eso necesitan sacarles leche antes por eso luego también es muy o sea tenemos que manejar también la información con la madre de una manera que tampoco ella vea esto como que es que ella no va a poder o no va a tener sino que realmente es algo que a lo mejor en su caso o porque sea una madre con diabetes o porque sea realmente que veamos pues mira es que vienen realmente los bebés nos están diciendo los psicógrafos nos están diciendo que son bebés pequeños pues mira es que al final resulta que es que esto lo vamos a tener ya pasado mañana pues sí que podemos empezar a lo mejor con una extracción perenatal dos o tres días antes vamos preparando un poco el camino enseñamos un poco la técnica que se vaya haciendo la madre total si ya lo tiene ahí y si se le escapa la leche pues claro por supuesto aprovechas ahí todo lo que puedas con tu jeringa o con tu cucharita y a poco que hagas un poco depresión de una manera adecuada pues me imagino que no habrá ningún tipo de problemas pero si no si hay como demasiada obsesión de que no voy a tener no voy a tener igual a lo mejor no es tan buena idea me parece más me parece más prudente la recomendación de la doctora Meyer es que realmente haya profesionales adecuados en los hospitales para atender a pie de cama una situación de esas características y cuando hay realmente un parto con riesgo y tenemos a la madre allí la vayamos a explicar lo que va a pasar y que vamos a necesitar leche y que se va a tener que extraer leche lo que pasa que también en algunas cosas sí como todas sí me encontré con ella el año pasado y bueno me estaba tirando de los pelos estaba enfadadísima y yo ¿qué pasa? la verdad es que es maravillosa a ver otro detalle estábamos hablando del tema este de los niños que uno se queda en el hospital el otro en casa y tal me da la sensación entonces pero yo desde fuera que no lo he vivido muy de cerca no he tenido muchos casos de gemelos ¿es posible entonces de que el bebé que está mejor de salud el que está fuera recibe más lactancia materna y en cambio el que está en el hospital pues porque no puedes sacarte porque no puedes estar allí tan a menudo y tal ¿recibe más leche artificial o donada? pues yo creo que esto depende un poco de la sensación que tiene la madre antes te comentaba que hay madres que empezamos a desarrollar como una es una especie como de sentimiento de culpa porque tienes que atender más a uno que al otro entonces hay madres que optan por tener preferencia por el niño más sano el que responde mejor el que interactúa mejor contigo el que mama mejor y hay madres que se sienten un poco más atraídas o sienten un poquito más de sensibilidad por el niño que es más débil entonces puede haber un caso u otro te puedes encontrar casos diferentes en los que madres que pasan más tiempo en la unidad de neonatos y esto sí que lo he visto bastante madres que te dicen no me saco mucha leche no tengo mucha cantidad de leche pero como el niño que está en la unidad de neonatos lo necesita más yo prefiero darle la leche al niño que está en neonatos aunque tenga que darle una suplementación a su hermano porque ahora mismo es el que lo más lo necesita esto sí lo he escuchado bastante entonces es comprensible e incluso madres que llegan a un punto de decir me saco la leche y que sea para los dos y lo que tú dices o sea nada de lactancia directa las dos lactancia de tu vida y cuando ya estemos en casa ya veremos qué hacemos eso sí que me he encontrado algunos casos de decir mira me pongo en modo vaca lechera que a veces es un poco desagradable me acuerdo Carmen Payas que comentaba como ellos veían a las madres que ella daba al mea culpa de cómo no trataban bien a las madres como lo que eran sino como proveedoras de leche y que eso tenía que cambiar en todas las unidades sí la verdad es que pero me imagino que a nivel de logística pues a algunas madres les puede ser más fácil decir mira es que claro es que todo tiene que ver como te decía antes que puedes ser el mejor profesional en tu campo pero luego realmente luego a nivel comunicativo pues pierdes muchas cosas entonces claro si la madre se siente presionada o pareciendo que tiene que pasar un examen o cuestionada constantemente por cómo hace las cosas pues muchas veces sí que puede optar por la solución más fácil a mí me han llegado casos de decir es que me planteaban tanto que es que si no subían de peso es que si seguíamos así teníamos que suplementarles y tal que si iba a retrasar el alta dice que ya opté por darle por sacarme la leche para dársela en mi verón y ya está con tal de irme a casa con los niños o sea que sí que hay mucha presión entonces muchas madres deciden eso y luego ya en casa ya es cuando te contactan para relazar y ahí ya puede haber pues diferentes casos pero normalmente son casos largos largos hasta que lo recuperan y el tema de frenillos porque claro si ya con un niño único cuando te encuentras casos de frenillos ya es como bueno que son la gran mayoría de los que me llegan en la consulta en el grupo no por suerte el grupo son niños normales pero los que pues pagan una consulta pues evidentemente es porque tienen problemas y si tienen problemas hay muchas posibilidades de que sea de que haya frenillo en el caso de múltiples los tienen los dos los frenillos o sea esos sí que son idénticos pues la mayoría de las veces cuando uno tiene si miramos un segundo casi siempre tiene también no es por nada es porque casi siempre un frenillo que es un verdadero frenillo es un frenillo congénito y casi siempre la madre o el padre tiene yo con eso soy un poco también un poco cuidadosa porque la verdad es que como es un aspecto que pues requiere sus conocimientos saber diagnosticarlo bien y tal y yo no me siento ni capaz ni para hacer una evaluación ni nada y mucho menos para hacer una cosa que no me corresponde pues la mayoría de las veces derivo directamente a que gestione el tema del diagnóstico y demás otro profesional que tenga competencia y también me apoyo bastante en los fisioterapeutas especializados en lactancia que para esto también siempre pasa algo en directo pero voy a decirles que no se nos meta ruido aquí necesario no sé mi padre que ha venido y quiere que salgamos a la ventana a verle pobre hombre pues quiere vernos el tema este que te comentaba de los fisioterapeutas yo me apoyo bastante en ellos porque yo cuando no veo más necesidad de fisioterapeutas en géneros por la posición yo casi siempre les digo que si pueden permitirse el tener una consulta con el fisioterapeuta a ver luego tal todo el mundo viene ah pues ya se lo consulto ya mi fisioterapeuta a ver cuidado no mira si necesitas un fisioterapeuta yo te recomiendo unos cuantos fisioterapeutas de confianza que saben de lactancia materna no te van a decir una barbaridad o no van a hacer un tratamiento que pueda perjudicar más la lactancia porque esto ya nos han dicho nuestros propios compañeros que reciben casos otros fisioterapeutas que no tienen la especialidad no tienen conocimientos y vienen casi peor que como a lo mejor podían estar entonces yo te puedo recomendar algunos fisioterapeutas porque los bebés como han estado ahí todos los dos juntitos pues eso solamente eso el tema de cómo han estado las posiciones que han cambiado yo creo que es suficiente para que un fisioterapeuta compruebe cómo está toda la anatomía craneal facial presiones tensiones todo y ya de paso que haga una valoración de la movilidad de la lengua y para mí en el caso del frenillo por ejemplo que muchas veces cuando son de estos complicados que son más bien posteriores pues ahí yo tengo mis dudas muchas veces pues primero que lo vean ellos que me limpien un poquito el terreno y ya después ya vemos si eso no es de verdad un frenillo vamos una anquilogrosia claro en esto Luis Ruiz tenemos varios vídeos y de Carlos también colgados en la web de los cursos de las charlas que dan en de Sheus organizados por ACPAM que habla mucho de esto Luis habla mucho de la alcachofa de quitar las las hojas y de decir bueno pues una postura una posición el agarre no sé qué un montón de circunstancias antes de llegar a cortar y mira que Luis es uno de los mayores expertos en frenillos pero es un detalle súper importante porque yo recuerdo la primera charla que nosotros ofrecimos en Multilacta con el doctor Briz Manzanares que en Madrid pues es uno de los que corta más frenillos y entonces estábamos empezando con esto de los frenillos de los diagnósticos y demás y bueno yo recuerdo a Kika Baeza y a Concha de Alba que creo que estaban las dos allí y claro lo primero que advirtieron es que a ver si vamos a hacer algo antes de comprobar todas estas cosas que son fundamentales o sea primero hay que ver todo esto si podemos mejorar y luego ya pasamos a lo siguiente pero no desde el principio hacer esto y bueno luego ya habrá cada uno en una posición en otra hay de todo porque yo soy de esas que no pudo amamantar por un frenillo y que luego yo estoy convencida de que me ha afectado un montón de otras cosas a nivel estructural de mi cuerpo pero no sé hasta qué punto pues si hace 55 años casi que voy a hacer pues si el médico hubiera me hubiera cortado el frenillo pues yo hubiera sido amamantada ya no tendría tantos problemas de espalda ¿sabes? no lo sé no lo sé por eso que tampoco no puedo decir ni blanco ni negro porque es de esas cosas que no sabes pero bueno no nos liemos con esto yo tenía las dudas con los gemelos y si pero si a tu a la pregunta que me hacías y que se veía más si parece que puede haber más probabilidades yo creo que creo que lo leí también de la de la experta Karen Gromada que decía que teníamos más probabilidades de defectos de la línea media sí porque además lo que sí sé es que hay más problemas de plagiocefalia eso sí claro la plagiocefalia el reflujo gastroesofágico también sí bueno pues todas estas cositas que bueno es una pena que ya tenemos bastante con que son dos hay una cosa que me sorprendió mucho que leí no sé si fue en el libro de Karen o en otro libro que decía que la placenta al final del embarazo le dice a la glándula mamaria cuántos fetos tiene ah interesante quizás tenga algo que ver con el estudio de Cox del lactógeno placentario yo creo que tiene un poco que ver con eso sí debe ser eso sí porque era eso no sé si era el lactógeno o era la la progesterona bueno en realidad son todas las hormonas que facilitan la creación de la glándula mamaria que se generan en la placenta y claro la placenta genera más si hay más niños si hay dos o si hay tres pues genera más y entonces circulan en sangre y la glándula mamaria dice ostras ostras pero aquí si me estás avasallando con progesterona con todo esto entonces yo sí estoy yo estoy convencida de que que si se profundizara más en ese en ese detalle se podría mejor proporcionar datos importantes para dar un poco más de confianza en las madres yo sí lo utilizo o sea yo entre las madres sí que les cuento un poco que la naturaleza sí que tiene prevista no dejar tirado a unos gemelos por supuesto va a tener leche suficiente y que ya tiene sus mecanismos biológicos para hacer entonces siempre recurro a este estudio les explico una historia que salió en la revista Modering que bueno para mí al principio de empezar pues para mí Modering que era lo más claro y recuerdo que explicaban un caso que lo explico siempre en mis cursos y es de una mujer que cuando tenía 7 u 8 años se le cayó cayó un pero lo de agua hirviendo encima sí y le destrozó pues le quemó todo un cuerpo un cuerpo la parte la mitad del cuerpo vaya que solo tenía digamos útil uno de los dos pechos se ve que el primer hijo no le pudo amamantar el segundo pues ya se buscó una asesora y ya se amamantó bastante tiempo mientras estaba amamantando se quedó embarazada del tercero y pudo dar en tándem vale y mientras se estaba dando en tándem se quedó embarazada de nuevo y venía de menos vale y claro ella decía de que claro que ella ya sabía que podía dar a dos que evidentemente no era lo mismo dar en tándem que dar a gemelos pero ella ya sabía que su único pecho era capaz de amamantar a un recién nacido y a un niño grande vale con lo cual ¿qué problema había ahora con los gemelos? ¿sabes? y eso lo explico ¿no? porque esa mujer pues tuvo y al primero no le pudo dar el pecho ¿sabes? o sea y era la misma mujer ¿no? entonces que al final esa experiencia que dan las tribus que tenés tú y todo esto pues creo que es que es importante otra tontería que tengo aquí apuntada me imagino que por lo que me han explicado mis compañeras el ritmo de tomas no es el mismo uno pide más el otro pide menos a pesar incluso aunque sean idénticos y que uno no sea más débil que el otro ¿eso es cierto? sí puede ser muy normal sí que hay como alguna diferencia entre mellizos y gemelos que pueden ir como a la par simultáneos en la demanda o un poquito asincrónicos y luego a ver sabemos que no tenemos el pecho simétrico ni va a ser siempre igual entonces claro si seguimos amamantando a estos niños como marca la biología esa demanda y siguiendo su propio ritmo pues si ellos tienen adjudicado un pecho que a lo mejor tiene un vasito más pequeño que el otro pues habitualmente este niño pues en ese pecho suele hacer más tomas que su hermano ¿le asignas un pecho a cada bebé? esto es muy muy personal lo más fácil lo más sencillo para una madre es adjudicar un pecho y olvidarse ya está no tengo que estar luego haciendo cambios ni nada lo que pasa es que los primeros meses son un poco complicados porque bueno si tienes un bebé mejor que se alimenta mejor que el otro pues varias un poco alternas para que más o menos los pechos vayan un poco simétricos en estímulo y tal entonces bueno pues eso es como un poco la justificación para darle a los dos bebés los dos pechos y alternarlos siempre cada bebé un pecho en cada toma pero luego se puede cambiar en la siguiente toma cambio o al día siguiente o a las 12 horas o como la madre lo quiera plantear pero luego a lo mejor llega un momento en el que ya más o menos está bien está todo bien ajustado y a lo mejor decides que vas a vas a adjudicar el pecho y ya está yo por ejemplo te cuento mi caso los segundos gemelos que fueron los que me amantaron en directo directamente pues a estos por ejemplo empecé alternando pero resultaba que había uno que me hacía daño porque tenía un brillo y en un pecho no se acababa de acoplar y en el otro estaba verde que mamaba mejor entonces decidí que les iba a adjudicar el pecho para que pudiera mamar el de que tenía las complicaciones que mamara en el pecho que mamaba mejor ¿vale? una situación personal desde el principio hacerlo así pero si no pues puedes alternar tranquilamente tiene sus ventajas alternar tiene sus ventajas en el sentido de que estás amamantando con lados diferentes lados diferentes por lo tanto estás estimulando la mandíbula de una manera más o menos armónica por todos los lados pero en el caso de que quieras adjudicar el pecho tenemos varias formas de amamantarlos posiciones distintas que también pueden cumplir perfectamente esa función o sea que para todo hay una solución al final es lo que a ti te salga aquí me entran dos dudas una es una anécdota que explicó Euralia Rivas que fue presidenta del gran impulso de la lactancia en este país que explicaba que bueno ella hizo tritándem o sea le dio el pecho a sus tres hijos a la vez y explicaba que cuando creo que fue nació el segundo y cuando le llevaron al niño mayor digamos al hospital para conocer a su hermanito pues claro ya vigiló muy bien de que el bebé pequeño estuviera al pecho que no era el preferido del mayor el hijo mayor tenía un pecho preferido entonces pensó para que no coja celos y tal pues voy a poner el bebé pequeñito al pecho no preferido para que no no se sienta pues que le ha usurpado ¿no? el pecho y bueno resulta que cuando llegó el hermano mayor al hospital le dio y le dice no recuerdo cómo se llama el bebé ¿no? Oriol ¿qué haces? el otro está mucho más bueno que bueno entonces claro me dará esa sensación de que ostras es que no todos los pechos o sea nosotras nos da la sensación de que tiran igual ¿no? como si fueran los dos riñones o como los dos pulmones o lo que sea pero en realidad no son igual y luego estudiando por las conferencias que he estado dando este fin de semana sobre dieta y composición de la leche materna me he dado cuenta también de algo que sabía pero no era tan consciente y era cómo llega el bebé a calibrar esa composición de la leche y lo hace así pues tomando gestionando un poco ¿no? por dónde quiere que crezca el pecho qué componentes quiere que tiene tal pero claro entonces si hay dos es como cuando yo voy a abrir la nimera y ya no me encuentro las fresas que había comprado para mí porque mis hijas se las han llevado ¿me explico? entonces ¿debe ser también frustrante para ellos o es algo que me estoy inventando? no de momento yo creo que no los gemelos es que tampoco toman predilección por un pecho a no ser que tú les obligues un poco yo mis hijos en el caso de los segundos desde luego nunca tuvieron intención de mamar del otro pecho sí que he visto madres que me dicen no, le quita el pecho le quita el pecho se lo pone él pero son madres que alternan el pecho yo como lo tenía más adjudicado como que parece que tenían asumido que bueno pues ese era su teta y ya está ahora que has dicho lo que has mencionado sobre el tema de la composición de la leche me ha recordado una vez que publicó Kitty Hinde en Twitter un estudio sobre el tema de la composición de la leche en niños y niñas diferentes y yo dije oye Kitty y qué pasa cuando tienes mellizos y tienes son niño y niña y dice no sé no aplicará imagínate porque a mí se desmonta cuando tienes un niño y una niña qué pasa que una teta hace leche para niño y otro hace leche para niña y la verdad es que me quedé así y se lo comentaba a las madres y digo fíjate lo que ha dicho esta señora digo que está muy interesante pero que jolines no hay mucha diferencia y además también hay niños que son muy pequeñitos que poco peso no son muscularmente grandes pero eso es lo mismo que esto comentábamos también con una amiga que tiene que los padres el padre de sus hijos es de Senegal que es un tío que es un armario de hombre y los dos niños han sido niños con una musculatura pero algo fuera de serie pero algo brutal y claro ella me dio a entrever que cuando hablábamos del porteo en África no tiene nada que ver portear niños como sus hijos como los hijos de este senegalés que niños de aquí que son mucho más ¿sabes? mucho más recreolanditos ¿sabes? por lo cual sí que hay estudios pues eso comparando hombres armarios con niñas pues más princesas ¿no? por decir algo sin menospreciar ninguno de los dos casos claro pues sí que hay diferencias pero luego hay todo un abanico de variedad claro otro ya que ha salido el tema del porteo ¿cómo llevas el tema? o sea cuando en la tribu o en muchos otros sitios sale la idea del porteo gemelar yo creo que es de esas cosas que te sientes forzada porque evidentemente no tienes más remedio que llevarles a los dos en más de una ocasión pero me da mucho miedo por el tema del suelo pélvico por el tema de la carga de peso y todo esto entonces ¿cómo lo gestionas? o sea ¿cómo lo gestionaste con los estudios? a ver yo en el año 2000 no sabía mucho de porteo sigo sin saber mucho de porteo o sea no soy asesora de porteo y de hecho derivo todo a las asesoras de porteo porque no quiero equivocarme ni siquiera en cómo se coloca al bebé en el fular o en la bandolera para amantarle prefiero que lo haga una señora asesora de porteo que es la que sabe y yo recuerdo que me regalaron unas mochilas de esas de Jané que pete dos a ver en el año 2000 como eran pero a mí me resultaban súper cómodas porque para salir con ellos era chachi sobre todo lo que era evitar los problemas que nos ocasionaba tener que llevarlos al hospital y tener que ir en el transporte público porque no te dejaban subir el carrito doble y tenías que ir con el con el portabebés ¿Pero les llevabas a los dos entonces? No porque yo siempre he ido acompañada con mi madre y mi madre llevaba uno y yo llevaba otro Eso es lo que yo digo siempre Sí Sí, porque tampoco hace falta hacerse la heroína o sea, sí que está muy bien es como cuando quieres amamantar a los dos a la vez pues sí te produce mucha sensación una sensación como mucha potencia como materna y con mucha explosión ahí de ositocina y todo lo que tú quieras pero tienes tus limitaciones y puedes portearles a la vez hasta cierto tiempo y luego pues no sé si habrá modificaciones Yo de estas cosas se las dejo todas a Elena a Elena López le digo bueno pues como ella ya hizo en su día me hizo una guía estupenda para la página y ya las derivo y entre ellas hay madres que se han especializado en el porteo gemelar y tienen un grupo propio entonces ¿quienes porteras de bebé? mira tienes la guía tienes asesoras de porteo que te pueden asesorar pero además tienes un grupo para que vayas a hablar con las madres de gemelos y te cuenten sus historias y sus técnicas ellas son las que realmente te van a decir si pueden o no pueden yo me imagino que sí que esto es como todo o sea un embarazo gemelar supone pérdida de tono en el sueno pélvico y más dificultades yo no lo acabo de recuperar pero vamos no lo acabo de recuperar porque no me pongo a ellos es que yo tuve una discusión sobre este tema incluso con el porteo de niños mayores con una gran amiga que en su cuarto embarazo tuvo relapso de útero y claro yo le iba diciendo antes de quedarse embarazada de su último bebé yo le iba diciendo oye cuídate 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 que ya tiene estrés que tu hijo de dos años ya sabe andar que a ver ten cuidado y estaba embarazada de la cuarta y llevaba al niño y me preguntaba ostras es que me duele pero claro tengo que llevarme en brazos yo pues empiezo a acostumbrar a que no hasta que al no sé qué mes fue el quinto o sexto pues me dijo oye Rosa que tengo un prolapso de útero y que y que bueno que igual me lo van a tener que quitar cuando tenga la la cuarta bebé claro eso es muy duro sabes entonces que cada es lo mismo que decíamos antes que cada caso es diferente y hacer una generalización de ay qué bonito que es el porteo doble y que no sé qué y tal o qué bonito que es portear estando embarazada hasta que no encuentres que te duela no lo puedes hacer sí bueno pero igual ya es demasiado tarde yo creo que cuanto más necesitas ser un especialista sí 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 porque ya no es solamente que tienes que llevar a dos bebés es que también tienes que cuidar más cosas y tienes tus propios achaques o sea aquí no hemos hablado de de los problemas de lo que es la diástasis de los rectos y todo lo que ocasiona que eso también tiene lo suyo de suelo pélvico y todo o sea que todo eso lo tenemos encima y la recuperación tarda mucho en llegar o sea que necesitas yo creo que para hacer el porteo doble casi a lo mejor y esto lo digo desde el desconocimiento de no saber nada de porteo ni nada sino solamente por sentido común un fisioterapeuta para la rehabilitación al mismo tiempo que una asesora de porteo que te diga es que habrá cosas para llevar eso que necesitas o bien una bola de cristal o bien un fisioterapeuta que pueda decir oye pues esta sí esta no o lo que sea y entonces yo en general soy de recomendar evidentemente no le vas a dejar llorar pero no hace falta por ejemplo comprarte un carro gemelar ¿vale? porque te destroza también el suelo pélvico con un carro normal que pese poco y un portabebés mejor dos para la pareja la madre como decías en tu caso o tu hermano quien te pueda echar una mano porque aquí no hemos entrado y es que tanto con temas de lactancia como sin lactancia la ayuda es imprescindible ¿no? Fundamental no es para nada un capricho y es pura necesidad y bueno todavía recuerdo una consulta de una madre que tenía ya nueve meses de maternidad con lactancia artificial pero para el caso es lo mismo y estaba me llamó a súper angustiada porque se sentía muy mal muy culpable porque no era capaz de irse a su casa con sus dos niños y vivir su vida ella estaba viviendo en casa de su madre desde que los niños habían nacido porque el marido trabajaba en la construcción con obras estaba mucho tiempo fuera todo el día necesitaba alguien ese acompañamiento pero claro su madre vivía lejos o era estar en su casa o en la suya y su madre también tenía otros dependientes que cuidar entonces claro ella estaba en su casa allí y se sentía o sea por una parte estaba muy bien porque estaba súper cuidada su madre estaba muy contenta de poder ayudarla su tío también era una persona dependiente pero que colaboraba mucho facilitaba mucho el acompañamiento entretenía a los niños o sea que realmente era la situación ideal además una situación en la que no te están juzgando no te están diciendo que ni que hazte esto de así de esa mañana ni la hagas de otra o sea realmente estoy ahí solamente para ayudarte para acompañarte para que no estés sola pero ella era como ya pero cuando va a llegar el día que yo me voy a mi casa y yo pueda desenvolverme sola con mis hijos y tal me dijo dice mira hace como cosa de tres semanas nos fuimos mi marido y yo porque eran vacaciones y nos fuimos a nuestra casa dice de verdad me vine llorando dice porque no fuimos capaces en una semana de hacernos con la crianza nosotros dos y la sensación de potencia que tenía era tremenda porque decía por una parte quiero independizarme pero no me siento capaz me siento muy mala madre porque no soy capaz de hacer esto y veo que hay otras madres de gemelos que se lo hacen y de hecho me han dicho amigas que yo no tenía ningún tipo de problema pues yo me he organizado muy bien pues no sé qué y yo la tuve que decir mira de verdad le has preguntado a las madres a esas madres que te dicen que han organizado todo tan estupendamente bien ¿cómo lo han hecho? ¿cuál era su organización? ¿cuál fue su plan? es que a lo mejor el detalle no te lo dijeron el detalle está en quién tienes detrás tiene esa familia que te apoya que te acompaña que está contigo todo el día o por lo menos la mitad del día porque honestamente es que es imposible es que en caso de gemelos yo aún lo veo más imprescindible la tribu en el concepto de familia de masía como teníamos aquí en Cataluña de esas masías donde vivían varias familias los hermanos los primos los tíos y tal cada uno en su espacio como si fueran pequeños apartamentitos y tal y que todos colaboraban con el trabajo del campo de los animales y tal pero que tenías eso tú ya habías visto mamar a tu prima a tu hermana a tu madre incluso y ellos te ayudaban entonces esa sensación de tribu que igual ahora somos mucho más independentistas en el sentido de querer estar en nuestra casa y de tener nuestra independencia no tener que dar cuentas a nadie pero yo creo que en el caso de gemelos es siempre extendible siempre a ver siempre está el miedo eso de que tú quieres que te acompañen determinadas personas y no quieres otras porque los conoce los entiende sabes que piensan pero yo creo que ahí también está un poco el trabajo de pareja el trabajo de pareja para poder organizar el panorama el informar a la familia de cuáles son sus objetivos y establecer una serie de tareas que necesitan cubrir y tantear un poco en el entorno quién quiere colaborar en eso o sea quien te quiera ofrecer la ayuda desde luego no la rechaces claro ¿qué tipo de ayuda quiere ofrecerte y aprovecharla? claro y esto va por mucho tiempo ¿sabes qué? que ahora con el tema de confinamiento muchas madres se habrán dado cuenta de la importancia que es tener a alguien cerca sí eso te iba a decir ahora porque bueno es muy fácil decirlo que no, no quiero ayuda tal pero bueno esto cuando antes era muy fácil y yo ya estaba hecha polvo y necesitaba que viniera mi madre para poder dormir dos o tres horas juntas ahora es que no puedo ahí lo estamos valorando sí, sí, sí y una de las cosas que siempre les digo a las madres es que cuando vengan alguien a visitarles que ahora pues con el confinamiento pues es más difícil pero también pueden hacerlo en el sentido de que les digo que les pregunten a la gente que va a visitarles cuál es su especialidad culinaria ah, guay estupendo porque al paso eso es uno de los mejores temas vale, entonces probar la despensa vale sabes hacer lasañas sabes hacer berenjenas rellenas si no pues practica practica y me traes vale o me las envías y me las dejas en la puerta todas bien limpitas vale sin coronavirus ni nada me la dejas en la puerta y ya está vale porque yo creo que eso lo que es una comida que sí que hay gente que te puede traer comida a casa y todo esto pero oye pero es un detalle importante Rosa y tú además que te dedicas más a este tema mira esto sí que lo comentaba yo hace tiempo con las enfermeras del hospital cuando estábamos en los turnos de noche y hablábamos de ello y una de ellas que tenía un niño pequeño decía ah pues he encontrado un sitio donde me traen la comida casera pero nada de lo que estamos acostumbrados a ver no, no casera a la que te hace tu madre y me he encontrado con que es un sitio fantástico claro con la urgencia la prisa no tener ayuda el que como ahora pues estamos tentadas a pillar cualquier cosa comer de malas maneras cuando realmente necesitaríamos comer un poco mejor no ya porque es que vayamos a hacer mejor leche o no vayamos a mejor leche es que no es que es un tema de salud simplemente es estar fuerte tú consumes muchas calorías amamantando a dos necesitas estar fuerte para poder amamantar punto pelota ya está y esto una alimentación en condiciones ¿no? y yo creo que es un detalle importantísimo ese que has comentado ¿no? qué especialidad tienes porque no quiero yo dejar de comer cocido sí pues eso y no pues no tengo tiempo para estar en la cocina para hacer cocido mi suegra siempre era maravillosa porque me decía como no puedo alimentar yo a mis nietas directamente te alimento a ti y a través de la comida que te doy pues cuido de mis nietas qué hermoso maravillosa oye Gema no sé si nos hemos dejado algo en el tintero ¿quieres comentar algo más? porque yo te he hecho un montón de preguntas y no sé si quieres no tú ya acabaste contadas tu pregunta bueno proyectos hoy le comentaba a Meritxell Palou que hemos estado esta mañana en el podcast que estaba preparando para el siguiente para vamos para el próximo que salga y hablábamos de de alguna cosa interesante estábamos hablando del tema por ejemplo de de bueno aquí en Madrid hemos conseguido por fin que nuestros gemelos y múltiples vayan juntos en el aula o sea que en el próximo curso sí o sí van a tener que ir juntos en el aula y no van a poder sacarse nada de la manga para decirnos que lo llevan porque o parado y me ha contado cosas maravillosas y y bueno pues no sé ahora mismo porque te decía lo de Meritxell proyectos que estáis preparando de los proyectos que estábamos haciendo de los proyectos el proyecto del podcast que me encanta es una de las cosas que yo quiero recuperar porque me contactó hace dos o tres días unas gemelas ecuatorianas que estaban sacando podcast y se pusieron muy contentas cuando vieron otra vez un capítulo nuevo y nos queríamos que habías parado en el 2018 y cuando vimos que habías sacado uno nuevo dice queremos hablar contigo y tal no sé qué y quiero recuperar más esta faceta de podcast así que cuando también me llamaste para para participar en el podcast pues una maravilla y es una de las cosas en las que o sea que yo el podcast de verdad lo veo como una herramienta importante para la educación y para hacer tribu también lo que pasa es que bueno mi empeño también es verdad en hacerlo en directo pensando que las madres de gemelos podríamos hacerlo pero no estamos muy ocupadas y no pueden estar vendidas en el chat entonces mi gozo en un pozo pero bueno ya lo he asumido yo empecé al revés empecé en diferido y ahora lo estoy haciendo en directo como ahora contigo y luego grabado y luego en diferido sí porque yo creo que en los podcast es algo que en el tema de maternidad apenas hay nada mientras en otros entornos yo es que estoy muy metida en nutrición en inglés y hay para dar y regalar y en bueno no creas ahora mismo ahora mismo con el tema del confinamiento han salido muchos podcast lo que está saliendo es un montón de webinars pero sí entonces yo espero que se animen en agosto claro hace casi un año pues hay hay algunos muy buenos de lactancia hay algunos que tienen esta premia o creo que lactando murcia que es una producción de milcar bueno yo soy súper fan me encantan los episodios de las chicas en milcar de hecho nos ayudó nos ayudó a montar el podcast sí y nada pues proyectos más seguimos con nuestra lo que es la formación el acompañamiento especial para madres de gemelos que quieren amamantar y pues luego algo más un poco más general para madres que quieren empezar desde el momento del positivo en gemelos y quieren tomarse su tiempo para asimilar la noticia y viendo cómo es el embarazo y todas estas cosas que son que esperar cuando vienen dos y el libro que lo sigo teniendo ahí acabado casi como aquel que dice para sacar pero que no soy capaz de de cortarlo porque digo se va a hacer eterno me dicen me dice mi coach pero a ver si va a ser tan largo va a ser un peñazo yo que sé le he dado muchas vueltas han salido antes los capítulos sobre lactancia o maternidad de gemelos en otros libros que el mío y saldrá o sea ya tengo uno con con Zana Mami Futura que es un libro sobre pues el acompañamiento a las madres que quieren opositar pues esto es una serie de ayudas tips que ella no encontró para gestionar un poco todo el tema de las oposiciones y me pidió el capítulo expreso de la maternidad de gemelos para aquellos que estaban en esa tarea también que como lo gestionaban y ahora pues estoy también con otro capítulo para otro libro de maternidad que me habían pedido y bueno pues a ver si somos capaces de acabarlo y también de sacar el mío tengo ahí aparcado dos así que a ver así a ver si los acabo y te pueden encontrar en gemelosalcuadrado.com ahí efectivamente ahí tienen todo centralizado yo espero que esté todo como muy localizable porque lo he intentado poner para que está súper súper bien además tienes un montón de información los cursos y todo es maravilloso además es muy asequible y vaya yo creo que es una mina para las mujeres embarazadas de múltiples es una mina porque no es fácil de encontrar esta información en castellano claro además ahora pueden aprovechar porque tenemos los grupos abiertos de los que forman parte del acompañamiento y de la formación grande que yo la tengo que esperar están abiertos en toda la temporada que nos lleve esto del confinamiento y demás está abierto para que ninguna madre se quede sin acompañamiento o por lo menos sin poder llorar reír o contar sus penas del día a día ya no es que sea un problema de lactancia o de lo que sea y creo que también Meritxell que me ha comentado hoy que también ella con el tema de educación de los niños ahora que viene el nuevo curso y tal que también estaba abriendo los grupos también para para atender esas necesidades así que tenemos muchos recursos ahora para las madres de gemelos abiertos que tienen que aprovechar mira ya para acabar Tamara dice somos dos mamis de dos mellizas tenemos una duda con el tema de las grietas en los dos meses que tienen las niñas hemos tenido dos obstrucciones en el mismo pecho alguna recomendación yo las preguntaría primero que cómo gestiona su lactancia materna si la gestionan simultáneamente o de forma individual porque puede ser la clave sí muchas veces cuando tantan tanto sí en el caso de que sea individual entonces recomendarías que cambiara cada una no si es simultánea a cada una en un pecho pero de forma simultánea o sea das el pecho a la vez a las dos o de forma individual a veces vale yo me he dado cuenta de que las mares cuando intentan hacer muchas tomas sobre todo nocturnas y cuando hacen tomas simultáneas con cojín de lactancia nos encontramos con estamos ahí todavía empezando y hay una grieta o una posición que está ahí un poco complicada nos acaba de curar muchas veces porque no podemos controlar el agarre como queremos y nos daría además como hemos dicho al principio que pudiera o sea a medida que pueda abrirse el confinamiento y empezar a acceder un poco a estos servicios que también hiciera una buena valoración tanto consultora de lactancia como fisioterapeuta a cavidad oral dice de noche se tumba y luego por turnos una vez cada una de lado supongo que sí porque si se tumba pues sí vale no porque amamantar como digo yo amamantar tumbada también se puede hacer boca arriba sí sí no a ver que tenga un poquito de precaución con con los agarres simultáneos porque ahí es donde más se pierden los agarres sin darnos cuenta y más por la noche y si tiene muchas complicaciones para curar esa grieta pues no sé que chequee un poco también como está haciendo los cuidados de del pezón que las estoy higienizando que si le recomiendas algún fisio en Málaga tendría que preguntárselo a mi compañero a José porque es el que está haciendo toda la formación de actualización en muchos profesionales entonces como ha recibido muchos se tendría que preguntar si conoce a alguien en Málaga que de todas maneras también puedo preguntarle a alguna compañera que vive en Málaga Delia Carballo no estaba en Málaga ah pues no lo sé es fisio no, Delia llevaba un grupo de lactancia y podría preguntar que mirara también en algún grupo de lactancia en Málaga hay algunos grupos como en el que yo estoy que hacemos encuentros virtuales también ¿sabes? claro desde Zoom y todo esto claro igual que multilacta ahí también se puede ver un poco el agarre o sea no te voy a decir que es una maravilla pero yo conozco a compañeras que hacen solamente consulta online y digamos de hecho están especializadas en agarre profundo y ya mismo lo reconocen yo hago consultas online de hecho mañana por la mañana tengo una pero es complicado es complicado es complicado cuando estamos acostumbradas a te vas poniendo así en plan como si fueras si es verdad que vas haciendo así a ver si puedes hacer es como si estuvieras ahí delante a ver si puedes ver mejor el tal o sea yo muchas veces simplemente las pido que dado que es un poco complicado porque o no están solas o el padre se pone nervioso porque a mí me vienen de dos en dos entonces siempre está el problema ese de que el padre o coge a uno de los bebés o graba entonces a no ser que tengas un tipo de es casi mejor que te plantees hacerle un vídeo con el bebé bien de cerca eso es posible de una toma un poquito un poquito larga y se la mandes a la consultora para que la dé un vistazo por si acaso hay algunas cosas que puedes ajustar y desde luego con dos meses que habitualmente pues casi siempre por ensayo y error acabamos un poco mejorando la situación pero es que tanto tiempo tanto tiempo sí que habría que mirar a ver si hay algo de tipo estipular porque pregunta cómo podemos descartar o no que sea fermillo esta es la pregunta del millón mira yo que estoy acostumbrada a no meter la mano y simplemente a echarle un vistazo y ver más o menos cómo se comporta la lengua yo te diría que simplemente le cheques un poco la lengua cuando llora si tú ves que se mueve bien que sube la lengua hacia arriba o sea normalmente cuando sabemos que hay una limitación en la lengua la lengua se suele quedar abajo y por mucho que intentas no sube para arriba se queda aplanada o incluso cuando llora mucho se queda como muy así como apelotonada y echada hacia atrás aparte de que puedes ver alguna cosa más pero si tú ves que la niña llora así no dudes ni un minuto en contactar con una asesora o una consultora mejor una consultora de lactancia me perdonen las asesoras de lactancia pero bueno y me hacen temas de frenillos pero es un tema complicado hay asesoras que saben pero sí pero son temas un poco más complicados y ya si me apuras y encuentras una consultora que encima es o sea que encima es médico o que hace este tipo de cosas yo pues ahora mismo me ven a la cabeza muchas muchas que tienen la suerte además y hacen esto que además pueden cortarlos que pueden cortarlos en consulta pero en Málaga en Málaga no lo sé igual te tienes que desplazar lo ideal es contactar con un grupo de lactancia local que ellos seguro que han visto y saben a quién derivar efectivamente los recursos locales sí incluso tuve un contacto de una mujer de un pueblo de unos 50 kilómetros de aquí y le dije oye pues si quieres venirte al grupo virtual dice ay pues no se me había ocurrido de que hubieran grupos virtuales digo pues seguro que en tu localidad hay alguno y ya vas haciendo vas conociendo las otras madres y luego cuando desconfinemos pues igual quedáis en la playa que maravilla y más en la playa bueno no sé dicen que van a ver hacer como un control de entradas en la playa mira yo ya después de ver las fotos de los niños en cuadros en Francia allí quietecitos en el cuadro yo digo por favor que no tengamos las mismas situaciones en España porque esto es de verdad que frío ya me hago una vez de ganas de llorar no sé cómo estaréis vosotras pero yo me levanto muy mal me voy mejorando y entronando el día a día con esto con lo otro bueno pues hoy contigo mira y con Meritxelta mañana desconectado y hay cosas muy buenas muy muy buenas como por ejemplo esto vale o como por ejemplo que estoy quedando todos los sábados para cenar con amigos que viven súper lejos y que nunca habíamos o era muy difícil quedar con ellos y así pues es súper fácil ponerse el portátil delante y ya está o luego el contacto personal el poder no sé la frustración esta vez es incluso cuando estamos llevamos tres o cuatro horas hablando con nuestros amigos y tal bueno oye que ya son la una que no sé qué que vamos a dormir y tal y apagas el ordenador y ya está o sea no es como antes de que te despides un abrazo y tal pero ahí tiene cosas buenas y tiene cosas malas y tenemos y es que no podemos elegir esto es lo que hay nos tendremos que acostumbrar porque ya veis que la situación oye que llevamos casi dos horas Gemma es que yo estaría horas aquí yo también yo a mí como me despalo yo sigo pues soy hermosa ha sido maravilloso poder hablar contigo ha sido estupendo que bueno muchísimas gracias seguro que muchas madres te lo dicen por tener esta plataforma que tienes de ayuda a madres de múltiples de haber montado la asociación de echar una mano a tantísimas madres con tus cursos en tantas plataformas y todo y la verdad es que ha sido un placer y he aprendido un montón gracias y nada y muchas gracias también a las familias que habéis estado aquí tanto rato escuchando y enviándonos preguntas y todo y bueno y solamente pues que sepáis que esta grabación va a estar en nuestra mediateca y que la vais a tener disponible tanto en podcast en audio como en vídeo pues nada muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima muchas gracias Gemma a ti hasta luego chau chau Gracias.